Comienzo en breve de cuatro importantes actuaciones en el burrero. El Ayuntamiento de Ingenio solicita a la ciudadanía que preste atención a los cambios de señales y tráfico y pide disculpas por las molestias que se ocasionarán. Formalizado el contrato de redacción de una primera fase de la Zona Comercial Abierta del Ejido. Ayuntamiento de Ingenio y MSB Gestión y Proyectos firman el contrato para la redacción del proyecto y dirección de obras Zona Comercial Abierta en la calle General Mola. Reunión informativa sobre el proyecto de rehabilitación del casco de Ingenio. Este miércoles, a las 7 de la tarde, se resolverán todas las dudas que la ciudadanía pueda tener en relación a la ejecución del mencionado proyecto. Ingenio acude a un nuevo encuentro del Observatorio del Paisaje de Gran Canaria. El proyecto a realizar en la parte correspondiente a este municipio incluye los muros y toda la zona que se encuentra delante del campo Pancho Ramírez. Gracias. Gracias.